¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Dónde está qué, calamardo? ¡Nada de qué! ¿Dónde está qué, calamardo? ¿Dónde está la grabadora? ¡No tenemos una grabadora, calamardo! ¡Nada de no tenemos una grabadora, calamardo! ¡Pero es cierto! ¡Tenemos la caja de una grabadora! ¡Muy bien! ¡Apártense los dos! ¡Voy a entrar! ¡Bienvenido a bordo, calamardo! Acabas de zarpar en la motonave imaginación. ¡Nuestro único destino son las aventuras fantásticas! ¿A dónde quieres ir primero? ¡No, no, no! ¡No me importa! ¡Yo solo estoy de observador! ¡Pero calamardo! ¿No lo ves? ¡Esperando y observando! ¡No es de eso de lo que se trata esta caja! ¡Es sobre la imaginación! ¡Está muy bien! ¡Llévame a la isla de los robots piratas! ¡Quiero competir con el chico loco sobre la luna! ¡Solo hazlo para que pueda regresar y ver la televisión! ¡Muy bien, calamardo! ¡La isla de los robots piratas tendrás! ¡Bip, bip, bip! ¡Bip, bu, bu! ¡A la vista, socio! ¡Bip, bip, bip! ¡Por eso recorrerán la plancha! ¡Piratas! ¿Por qué esta cosa no se enciende? ¡Está muy bien! ¡Si no quieren mostrarme! ¡No me importa! ¡Tengo mejores cosas que hacer que medir el suelo preguntándome cómo ustedes dos manejan esta cosa! ¿Cómo esos dos hacen que funcione? ¡Tiene que haber un botón secreto, un interruptor o algo! ¡Es decir, oigan eso! ¡Ahora suena como la isla de los robots piratas! ¡Piensa, calamardo! ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Cuando esos dos vayan a dormir, me introduciré en la caja y hallaré ese botón ¡Esperaré toda la noche, si es preciso! Necesito dormir para recargar mis tanques de imaginación ¿Aún no puedo creer que todos esos piratas vencieran a esos robots? ¡Te veo en la mañana! ¡Buenas noches, Patricio! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Esta placa es para conmemorar a los bravos piratas que dieron sus vidas para mantener esta caja a salvo de la amenaza robot Para que no los olvidemos ¡Oh! ¡Debo ya rápido ese botón! ¡Tiene que estar por aquí, en algún lugar! ¡No veo nada! ¡Sólo una caja vacía! ¡Quizá realmente fue su imaginación! ¡Oh! ¡Contrólate, calamardo! ¿Qué estás diciendo? Digo, de veras creo que me siento aquí Y fijo que conduzco un auto de carreras Y de pronto comienzo a oír ruidos y todo eso y... ¿Qué diablos? ¡De veras funciona! ¡Ja, ja! ¡Ah, no puedo creerlo! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Esto deja a la televisión pequeñita! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la mayor diversión de mi vida! ¡Oh, sí! ¡Esto es esto! ¡Escucha eso, Gary! Finalmente, calamardo hizo funcionar la caja después de todo ¡Eso es genial! ¡Bien! 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 ¡Bien!